¿Cómo fue? La gira se prolongó a cuatro meses, pero cuando veníamos volando de Hermosillo a Mexicali, el capitán de la nave, desvió la ruta para acercarnos. Al río Colorado, a la desembocadura del río Colorado, un espectáculo grandioso, inenarrable, me impactó. Yo sentí en forma interna un sacudimiento, donde veía el rumbo del capitán. Y al entrar a tierra, valga la expresión, veníamos volando, pero al entrar a tierra maciza, al Valle de Mexicali, parte del Valle de San Luis, los algodonales, aquella hermosa pizarra, que en un momento de libismo la llamé sinfonía en verde y blanco. Estaba brotando la bellota. Otro sacudimiento. Cuando tocamos tierra, cuando aterrizamos, yo ya tenía la convicción que esta era mi casa. ¿La que ve? Señora, señora, le hice a Juanita que venga, por favor. ¿Eh? Se está bañando. ¿Cómo? Se está bañando. Se está bañando. Con tan cara que está el agua. Ojalá, no todos los hogares ahí tengan esos desperdicios. Entonces, ese detalle. Y el calor humano de la gente. Me hicieron quedar. Renuncié a la compañía. No tenía oferta de chamba, es lo extraordinario. Pero me la jugué. Y entonces, quienes me hicieron sentir más a cabalidad que esta era mi casa. Los duques. Mexicales. Los gallegos. En Tijuana. Los Martínez. Marcelo. Juanito. Ernesto Jiménez. Entonces, al encontrar esas amistades que me arraigaron, es la razón por aquí. Yo hace un momento dije que Baja California ha sido muy generosa conmigo. Me dio un techo. Me dio familia. Me dio sustento. Y lo más importante de todo, que me dio amigos. Y aquí está enfrente de ti. Aquí estoy. Frente a uno de mis grandes amigos. Don Juan. Don Juan, ¿qué nos puede decir de la Baja California, de la Tijuana? ¿Qué significa para usted? Las amistades. Señora. Señora. Está pendiente de Juanita Canosario para que venga. Ok. Oye, pues, me la ponen muy fácil. Pero es muy fácil, efectivamente. Baja California, especialmente Tijuana. No tiene nada en especial. El desarrollo, lo que él acaba de decir. Descubrí de que esto era. Eso. En él. Otro por otro motivo. Otro por otro motivo. Otro, porque habían huido de donde venían, por matones o por ladrones o por lo que sea. Aquí era, aquí era el lugar donde venían a refugiarse esas cosas. Por ejemplo, Tijuana y Mexicali y Tecate. ¿Qué se sabía de eso hace ochenta, cien años allá? Entonces, ¿qué hacían? Se venían acá. Se fue para el norte. Y venían acá. Y aquí comenzaban nuevas vidas. Tanto hombres capaces e ilustres como él. Él encontró aquí una nueva vida. Por eso se quedó. Y los baquetones también. No, claro. ¿Por qué? Porque pendejos donde quiera y siempre. Entonces, entonces, este... Había mucha gente muy abusiva. Eso aquí es nuestro otro. Te lo dice cualquier... Cualquier... Que haya vivido acá. De que... De que... Muchos hombres venían aquí y se aprovechaban de los hombres. Medio inmensos que habíamos. Don Juan. Juanito. Para estar a tono. Ustedes como familia. Con su hermano Marcelo. Vamos a hacer una comparación exacta de esas dos Tijuana. La actual y la de ustedes. Las que se forjó a través de la palabra escrita. La imprenta. Porque ahora, con los medios, con el internet, con la televisión, pues hay comunicación. Pero ustedes fueron los pioneros de una comunicación eterna. En donde plasmaban, a través de la palabra, el sentir de lo que era la comunidad. Hacían los periódicos, hacían las revistas, hacían las invitaciones, hacían tantas cosas. Todo eso que usted dice, es cierto. Pero no tenían valor en esa época. No crees tú que hacíamos los periódicos y eso. Que hagan eso, es cierto. No. No debes aplicar y que le den todo. Y mira, este, 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 estas noticias aquí. No la copies, recórtala y métela allí. Y para acá. De modo que no hay ninguna dignidad, ni, ni, este, ni hermosura en eso. Buen día. Buen día. Buen día. Quiero un tantito agua. Espérate. Ya. Ok. Ahí tienes el agua. Buenos días, perdón. Sí. Buenos días. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Mucho gusto, Juanita. Sí. Hola. José Saldaña, servidor. Desde hace rato quería pedir agua. Yo no quería que vieras, vivieras aquí, porque ya somos, ya ves cómo son estos. ¿Qué onda te amo? ¿Qué tal? Ah, ya lo traje este. No tengo otro allá, pero lo tengo que traer de mi casa. ¿Qué día nació? ¿Dónde? El que salió el tercero. De julio, así es. 16 de julio, mi hijo nació un 16 de julio, y mi esposa nació un 13 de julio, y Tijuana nace un 11 de julio, un mes especial de la familia. De hecho, Juanita, estoy documentando esto, porque seguramente en el programa de don Luis Franco Prado, la semana en Baja California, vamos a poder pasar un poco de la entrevista. ¿Por qué no me dijeron a mí que...? Ahí me hubieran puesto guapo. Yo creo que eran amigos y que venían a saludar, pero andan de entrevistadores. Y aparte, el personaje se lo merece, es usted. Pero hubiera dicho que hubiera cambiado, hija. No, sí, 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 no lo, si no, este, ¿cómo se llama? No están de acuerdo, si no están de acuerdo, pues lo ponemos con traquecito, así como dijo, ¿qué te dijo don Luis? Don Luis, este, cuando llegaste, que si venías de novio, ¿no? El que quería ponerse también de novio, don Juanito. Sí, así le dijo, ¿verdad? ¿Qué bonito vienes? Es un... Lo que pasa es que está enfermo, hay que entender que está lastimado, que tiene una quebradura y que está rehabilitándose, está recuperando. O sea, lo estamos viendo al natural. Al natural. Eso sí, porque me dijo rasura a mí, todo eso era que no lo rasuro. ¿Te acuerdas de la recitación aquella de... Estoy enfermo, tengo una pena que no me dejas, perdí a mí, no sé cómo se llamaba, un buey que tenía, un buey, que más quería, no se cansaba nunca de arar. Ahí hay una recitación muy hermosa, desde esa época. ¿Qué tal Camilo? ¿Cómo está usted? Me va a saludarle. ¿Puedo pasarle una llamada? Claro, así es. Un saludo, aquí le paso a Juan. Si no, Camilo Magoni. Don Camilo Magoni. ¿Qué? Hacia arriba. No me cobre, o sea, aquí hay gente muy importante. Dígale que está José Saldaña Rico y Luis Franco Prado. Entérate. Pues dile. Sí. Camilo, está aquí José Saldaña Rico y trae a Luis Franco Prado y estamos documentando una entrevista, una plática con don Juanito. Aquí te lo paso. De modo que si te preguntan, no les digas lo que te debo ni nada de eso. Esas cosas son privadas. Ande. Es Camilo Magoni, un buen, excelente también amigo nuestro. Ajá. Un abrazo a los dos. Sí, y ya se los he sacado de decir. Sí. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Mande? Ve a don Suárez. ¿Y Nacho? Sí. Fíjate, qué bueno. A Geraldo dicen también. Esta semana que viene. Sí. Y invitamos a estos dos muchachos. Carmen. ¿Qué te parece? Que no estés bien. Ya, ok, ok. Entonces vamos a tener que comprar el vinito del más baratito, ¿no? Sí. Gracias a Cortemo que se debe a esta reunión. Es un placer. Vamos a ir allá. Sí, claro. A las 7. Estoy fregado todavía, pero aquí estoy ahorita. No he salido por dos o tres días. Pero yo creo que ya para un par de días ya voy a andar fuera. Sí, ahí está. Ay, digo, ahí viene el primo para que te haga reñe. Sí. 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 Hay un carro. ¿Dónde va a pasar? ¿Dónde va a pasar? ¿Dónde va a pasar? No, hombre. Dije, véteme un carro, un taxi o algo que te van a robar. ¿Dónde va a pasar? ¿Dónde va a pasar? ¿Dónde va a pasar? Gracias por todo y que Dios te bendiga. Está mismo ese carro que está ahí. Sí, que trae un vinco. Un vinco negro, muy elegante. Y va a estar allá sola. Don Juanito, nos está diciendo, Juanita, que usted es excelente fan de PCN, primer sistema de noticias, que es el lugar en donde está el programa de Don Luis Franco Prado, que usted ve en forma muy especial de ese canal. Muy de voto. No, y ¿sabes quién quería venir y no la traje? A ver, Nardina Green, muy amiga del señor aquí, de Franco Prado. No, yo quiero ir, yo quiero ir. No, no, pues espérate primero una persona y luego otra. No, no, no. No, no, no. Y ahorita me va a charlar hasta la no sé qué porque no la invité. ¿Por qué llevaste a Franco Prado? No sé. Se llevó primero. Ándale ya a ver. Oye, pero que te avisen para que esté más elegante. La vieja que tiene ni siquiera lo atiende. Quiero decirle, Juanita, que nosotros tenemos la invitación desde hace más de diez días. Este Juanito ya nos puso la fecha. Sí, nos puso la fecha y por eso... Sí, sí, por eso. Sí, sí. Pero sí, pero ustedes no más saben porque Juanito ni Margarito era. Y nos apuntó y nos citó hoy a las once y media. Yo tuve que andar buscando a don Luis porque le dije, ¿sabes qué? Juanito Martínez nos está esperando el jueves a las once y media. Sí. Sí. Entonces, sí, sí, sí lo hicimos. Tardó muchas veces. ¿Por qué? En buscarlo porque estaba muy pequeño. En primer lugar me hubiera encontrado a mi hermano rápido, ¿verdad? Porque estuvo grande. Sí. ¿Verdad? Que avise. No sabía nada. Ni pollo menos. Si la Margarita vino en la mañana y no nos dijo. Bueno, pero esto podemos hacer otra entrevista, otra plática. Lo que es un hecho es de que en este próximo programa en Samana en Baja California se lo va a dedicar don Luis a su persona. Estuvo comprometiendo a Luis. Ahora, ahora. Yo soy parte de este grupo, del programa. Sí, ajá. Sí, ahí está. Sí. Que sí tiene importancia que la entrevista se haga así como está porque justifica plenamente. la recepción y la amistad. Claro, el detalle de recibirnos en su casa, en esta forma, con todo y que está enfermo, con todo y que está lastimado. Y con calzones rotos. Yo creo que así es. Anoche lo cambié. Yo creo que eso es importante. No va a ser solo remontaje ni nada. Porque le pone, exacto, le pone un sentido humano a la entrevista. No te vayas. Si me voy, a mí no me están entrevistando. Un hombre en las condiciones de salud reciba a sus amigos porque quiere platicar con sus amigos. Entonces, quizás, un poco, se puede considerar un poquito ventajoso de sus amigos. De acuerdo, echarlo para entrevistar. Pero, a mí me parece bien que estemos así en las condiciones de salud. Bueno, pues, así te parece bien todo. Pero, a mí no. Muchos van a decir, así te conocí en Mexicali, le van a decir a don Juanito. Pero, aquí, lo que vale la pena incluir es en esta pregunta. Don Luis Franco Prado es el menor de los presentes aquí. Pues, ya no existen otros. En el único lugar. Y, Juanito es mayor que él. Sin embargo, tuvieron aventuras y travesuras que son oportuno comentar. Creo que vale la pena en esos ratos libres. No, señor, no vale la pena. Delante de mujeres no se comentan. Ay, no te preocupes, ya te las conocí muchas.